Buenos días a todos. Antes de nada, estoy sumamente emocionada de estar aquí. Verdaderamente me llena el corazón ver tantas mujeres juntas y hombres que verdaderamente valoran a la mujer y que nos apoyan. Verdaderamente me llena el corazón de ver esto. Y bueno, yo lo que les vengo a compartir es, sobre todo a las generaciones jóvenes, como les digo, yo ya soy joven a la escuela, pues cómo a veces las cosas en la vida nos llevan a poder llevar a donde nosotros queramos llevar. Yo soy general de división y igual me van a ser secretaria de la República Nacional y así me lo como contamos. Y llegaba a la hora que llegara el cuartel o cuando se dejó y me empecé a dar mi cochila. Y que me empecé a dar mi computa y la goma, que era mi gajón, que es una borbérica, perfectamente enorme. Tenía que tener mis libros enormes, mis cochilas, aquellas que no eran los de cuero. Y luego lo que me tocó para mí, todos los de cuero y perfectamente lo dejo. Mi mamá, pues decía que finalmente mi abuelo fue profesor del proyecto alemán en México, emigraron a México. Entonces, imagínense, la vida de una jovencita inquieta, siempre una inquieta, con un papá, a través de una mamá y demás. Bueno, era... Sin embargo, hoy en la noche está buscada, que aún vive de los 18 años y que están vivos, porque los que ellos, desde el cielo, 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 desde el cielo. Yo soy el avión de mis hermanos y cuando yo oía que yo hubiera más visto algo con un historioso, mis hermanos, y me decían, bueno, ¿qué es? Cuando se ha quedado, yo no he estado recogido acá. Y entonces, el tiempo fue mi papá, y se ha procurado de hacer un día, por el tiempo de un hombre con necesidad, y te voy a buscar, y te voy a buscar para mejorar el día de la vida. Y tiene razón tenía mi papá. Cuando uno se hace tan joven como el café y yo, pues son de las cosas que ellos son a muchas mujeres, ¿no? Cuando lo veías acá, pues yo soy divorciada, tengo dos bocas en materia. Y eso fue ahorita. Entonces, pues empecé a ir, yo soy contador público de la educación. Sin embargo, mi papá fue agarrado militar en Estados Unidos, y cuando llegué a la preparatoria, me dijo que hoy voy a hacer un salen de eso. Le digo, yo estoy dirigiendo a un salen de eso, yo quiero ser contador. ¿Eres un contador donde uno duele al contador? ¿Sabes? Ya no es el contador, yo quería ser contador, ¿no? No, ni idea quién me sentaría el salón de verdad. Esa es la realidad. Sin embargo, el nuevo ámbito que estudiará, y pues a los 16 años, les dije que mamá, ya no soy arte público, es decir, ¿no? En los creceros, ni en los jardines. Yo vivía en la zona de los movimientos militares, en la campo de la madura. Yo tenía que ir a la escuela, a la preparatoria, los canciones, siempre me estaba por ver, y me lo daban a la de la comunidad, y ahí no. Entonces, me dijo, ¿qué tal? Entonces, me está muy enseñándome que en la madura para tener un coche, como si es de 3 años. Es decir, claro, yo era muy alta, ¿verdad? Estaba produciendo la forma de comer. y el que me importaba para él era la cosa más importante. Y me dijo, ¡buah! Y me pensé, ¡tienes que el sur del sur, saluda! ¡Pero basta! ¡Ponga el sur! Y yo le dije, ¡juega que no hay comprando! No tienes tiempo, porque acá yo me acuerdo de día. Me acuerdo de que en cuanto me vean las áreas de la ciudad, al sur del salín, me dijo que estudiaban todos los estudios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y entonces el hombre, uno de los que están, del sur, porque ahí va a ir a la gente, y tú, que tienes tanto pañino para traer a la gente, no vas a tener ningún problema. ¿Estás listo? ¿Usted? ¡Claro que sí! No es muy alejada, pero sí. Me parece. Y por fuera, me sorpresa. A pesar de que alguien me atrasó con nadie, y me dijo, a ver, vamos a entrar al mismo sitio, que es muy difícil. Y claro, escondo los helados cuando veo un día en el vecino, que está en México y me meto a los helados, me abre puertas, y me dejó mucho trabajo. y me dejó mucho trabajo. Y si tú, cada vez que quieres salir adelante, tienes tanto pañino para poder, y te vas a aprender a hacer. Entonces, pues mi necesidad era mucha. Yo tenía una nena de 25 meses, y mi nena de 25 años, y el Facebook, entonces vamos a hacer una casa, pero fuera de ahí, yo le voy a hacer un café, comiendo un artículo y una Coca-Cola, para poder tomar la escuela de los niños. Sin embargo, pues todos los niños sabían que iba a salir adelante. Yo aprendí a observar, y yo aprendí que iba para campo, ya sabía que yo no sabía que era una calle, que si fuera con mi esposa o con la novia, o si fuera con mi esposa, que fuera con mi esposa, que fuera con mi papá, los helados, los helados, que fueran bailando, que fueran con las zonas, entre las 30 y 40, porque son los pequeños hijos, y a partir de ahí, entonces, mi desarrollo, entonces, al día, ¿cómo le va? la escuela de la escuela, ella es el papá, no se quiere intentar conmigo, practicar conmigo, y mucho que van a decir, que no, entonces, se puede ser, pero claro que no, mira la, con los monos estelar, pero yo no, yo le aguanto, ¿no? Llegaste en el lugar, 499 de detenimiento, pero llegaste al estelar. Pero, no, no, yo no entiendo, con los monos o los officers, a la escuela, en el campo de Bogot, y entonces, eran unos empresarios, los empresarios, donde tenían con todos, de la escuela, y tal, ¿no? Entonces, como yo empecé, entonces, ¿cómo no era, el peor, que iba tan mal, y además fue tan bien, Entonces, a partir de ahí, mi papá ya estaba en la que se pega la defensa. Ahí conocía varios directores de ángeles de impresas de la vida. Y yo digo, ¿no me lo recomiendas? Yo digo, ¿cómo que? Eso es usar las rochas. Eso es todo lo que yo me lo pago. Yo me ahoga. Pero entonces yo era la clara del clan. El clan era de mis hermanos. Entonces yo era la mujer y yo prometí que ya... ¿Podrían? No. Veamos otros tipos. Vamos a ver. Entonces me dijo, ¿cómo fue la gente de la fe? Y me dijo, ¿cómo fue la gente de la fe? Y me dijo, ¿a usted una juta con el ministro general? Estoy ahí hasta la señora. Ahí está. Pero no lo voy a llamar. Pero igual, ¿no me lo pude quitar? Y ahora vos me convenaba volante a visitar con mi nota. Y yo le voy a hacer una receta de mi vecino. Yo le dije, yo quiero los juros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y mi papá me dijo, no hay forma. Yo soy de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y yo soy de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y yo le dije, papá. Yo tengo que salir adelante y hacer eso. Y me dijo, pues no. Dice, pues ¿cómo es? Y yo le dije, no. Y yo le dije, no. Y yo le dije, hola señora. Y yo le dije, esto no me pasa nada. Y yo le dije, no. Y yo le dije, yo le dije, no. Y 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 se yo le dije, ¿y usted no se necesita? No se le da una cita con su bordo, ¿no? Está en su pape. O yo tengo una densa. Y me dijo, ya sí. y esa muchachita, a los 26 años, llevaba los grupos de la Secretaría de la Recaecha Nacional. ¿Qué era lo que me motivaba por eso? Todos los que me venían a los que pago, a saber que todo desde la vida tenía un esfuerzo que hacerse, que los otros compañeros, que los no respetó esa pared y a ellos, y yo tenía una organización de un poco a mi mamá. A parte de ellos, en mi carrera, de todo, y un día, teníamos gente, fui a una comunidad, y a esa ocasión, entonces, vamos a hacer la semana de un grupo de señores, me sentaba en la mesa, y yo no hablé todo, y cuando volví a la cara, entonces íbamos a la madre, es decir, ¿y usted se ve? y me dijeron, ¿y usted es el director? Entonces dije, ¡ah! Y mis clientes, yo digo, ellos con ellos, y yo no soy una cambiadora, y yo no tengo ni idea. Para todo él, yo le he pasado por llevar la cámara, o sea, cámara, de todo el mundo, y durante dos años trabajé, pero como gente viajero por todas las preguntas, llegué a segurar 5 mil trailers, que eran 5 mil problemas. Y el día que el presidente de la Caracas dijo, ya me voy al senador y no me voy a pagar. Y a partir de ahí ya fue suficiente. Entonces, cuando voy a esta comunidad, y me preguntaron, es el mismo cliente que me dio la Caracas, que estaba trabajando con los niños. Era mi cliente de la Caracas, y por fin se vea que se vea que se vea. Pero bueno, estamos esperando el Policlín, que es una necesidad de la zona marina, y por qué el Policlín se veía en el famoso yacimiento de la Caracas. ¿Por qué no va a matar? Y yo dije, ya la hice, ¿por qué no vas a la playa del Carmen? Pues entonces, agarró un avión, o había varios, cuando hacía el casalillo, uno levantó el baño y dijo, yo casi sigo yo, yo del Carmen, yo del Carmen, yo del Carmen, yo mismo. Entonces, entonces, yo llegué a Carmen, y por pronto no era de Carmen, que no era de Carmen. Yo era de Carmen, en aquel entonces, pues, a los niños no había ni mandor, o sea, no había ni puertas, cuando empezó la tierra. Era muy interesante, estaba empezando a empezar a arreglarse, cuando empezaron con el proyecto de Caracas. Y ya cuando me dijeron, ¿qué estoy haciendo? Ahora sí, me van a matar el proyecto. Cuando empecé con mi hijo, cuando empecé con mi hijo, y me llevaron, a ver todo lo que fue, hasta a Pérez, hasta el puerto, y con quien que sea, a trabajar. Y uno de mis estudios, fue con Carlos Abascal, que fue profesor de la Gobernación de este país, en aquel entonces, que me dijeron, que me dijeron, la realidad es que era muy diferente, era muy diferente, y me dijo, y lo que hablé, me dijo, por supuesto, si yo te pongo lo que quieras, yo siempre he pedido mirar, yo le dije, mirar, pero yo le dije, yo le dije a mi hijo, que es tu amarabona, tú me privones, y yo te pido la vez. tú adelante, probablemente en, viéndome ahí, y dije, bueno, ya fui, y yo le dijeron a la cocina, y yo le dije, por no, cocina, todo, bueno, es pura, o sea, un convenio, un año, con tramitación de edad, y cuando ya, decidieron, yo terminé de todo, y me debes, y me debes, y me debes, cuando llegué, yo le dije, dijo, pues, el director de la cocina, que leeya le dije, y fui, le tocó la puerta, y le digo, no soy fulente de sal, y le dije, al respecto del ocho, un gestor como tú, yo no le aprecio que estaba, y le decía, ni como quiera, pero no tenía chance de trabajar, entonces, al mismo día, pues, entré ahí, y lo era más que quería, el asunto, cuando lo dijeron a los concursos, eran las seis de la mañana, no había nada por internet, la gente tenía que ir a los modulitos aquí a agarrar, a ver qué había, y pues yo me paraba, empezara a agarrar las necesidades antes de la serie, pues tenía el amor de venta, y después de ir, cuando pusieran un modulito aquí, como, bueno, nos quedaba de cuenta con una sembrilla, cuando le tirara agua con los lácteos y demás, era agarrar marina, y empecé ahí, y después yo estaba, ya, después de lo que me había pasado, parada en el sol y tú, pues llegaba y yo decía, ¿cómo le vas a ir a aquel árbol? Fíjense, pues yo le puedo solucionar sus problemas, y en mi modo de eso también, cuando pasaba para ir a la ventanilla y al narcotrato, pues ahí también yo lo paraba. Entonces, así fue, y acá con mi mamá me dijo, yo dije, yo tengo un amiguito, cuando fue comandante de la región, él y el moja, que estáis muy grande, igual que fue con el lugar, y después se me ha dado todo un poquito con el trabajo. Yo también, una historia de la reforma, cuando la región valía en el 60% del presupuesto de todos los políticos, ¿no? Y estábamos a la fea, pues, pues, esto fue la forma, le damos a la Secretaría de Ciencias, ¿no? Pero me dijo, a veces, me dice, hey, ¿por qué? No, yo no lo damos, 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 con la causa, sin más que por el día. Entonces, háganme un favor. Este es el final que me muere el parque de la Secretaría de Salvador de la Vida. Yo ya le aprendí en el camino, me muere el final y la pedido. Entró, salió. ¿Qué pasa? Socialmente, hablé en el diseño de los retributos, y fue un monía, todo más claro, es un conjunto. Mi papá había llevado toda la región, veníamos, en cuatro espacios, y en el año que llegué, hoy me enseñé a mil locas, con unas aves de mil, no vamos a decir locas, que se roban los fondos, que se arreglan el medio, y a mi papá me costaba, se abrocargan todo, se le topa ahí, y me tenía en el blog. Entonces, al final ya me decía, pues aprendí, y ahí me dijo, el doctor, me dijo, ¿qué están moviendo esto aquí? Pues va, y la pena que vayas con la Secretaría de Municipal. Es suficiente, municipal. Son los que yo soy que ya va a enseñar, y ya no me venía en la educación municipal, ¿no? O sea, como se le hace, va a dar las cuestiones, ¿no? Entonces, me dijo, porque en los lugares que tenemos ciencias, tenemos cuestiones en la relación con la Secretaría de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad. Y le dije, no me van a escuchar, me están dando dinero, me van a escuchar. Entonces, fui, le tocó la puerta a su sistema municipal, y le dijo, o sea, ¿cómo es el organista real? Y me dijo, sí, ya está listo, ¿qué estás haciendo? Y listo. Le dije, yo lo hago, me dijo, te voy a hacer una rueda de prensa, te voy a explicar a todos los empresarios, y por favor, a veras. Entonces, le dije, por favor, me dijo, no, 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 y voy a ir empezando a ir. ¿Quién es el papel? Y empecé a trabajar tocando puerta por puerta por puerta. Viajaba a la clima, regresaba a los piernas, no había motivos, una semana así, una semana menor, y no había una sola mujer arriba de la vida para cuidar el carnet a las seis de la mañana. Obviamente, yo no me interesa, y si estás haciendo ahí, porque no hay mujeres, pero de la plataforma, ni ninguna. Yo creo que lo más importante, que dije, que esto me dice, yo les quiero compartir, lo importante es saber, cuál es el resultado oscuro y el cuerpo. ¿Por qué fuimos creada? ¿Para qué fuimos creada? Quiero personalmente, cristiana, y sé que yo, con la lluvia de cualquier barón, en el campo de lo que hay que hacer. Entonces, yo tengo talentos como mujer, que no queremos tener, y él tiene talentos, que nosotros no tenemos. Entonces, cuando no hay que pelear con el hombre, complementa, y acaba de entender, esa sensibilidad que nosotros tenemos, te preparas a tu campo de acción, y empiezas a interactuar de una manera profesional, y correcta, y como le digo ahora, es de decirlo correctamente, es de actuar correctamente, solucionar problemas, y no, es de mal. Gracias, porque el hombre es protector, el hombre es... Yo, yo, alguna vez, no tenía que ir a pasar a la lista, y siempre le tienes que saber, decir sí, cuando quieres que decir que sí, y decir no, cuando quieres que decir que no. Y así está todo, tomando cuatro acuerdas, dibujando las especies principales, y en el mercado de Dios, donde es una antipología de la humanidad, donde no vamos a aprender, donde son seguros como yo. Y como yo le digo, ¿qué vendía yo que vendía a Incafibra? ¿Yo? Vendía una buena calidad de trabajo, una integridad, una honestidad, y me acordaba siempre que mi papá, que me decía, los ocho son los mayores, los nueve, pero acá hay diez, y hay diez escondidas. Entonces, ¿qué hice? Empecé a atacar con empresas mexicanas internacionales, y llevaron los más grandes soldados que ha habido en este país. Cuando volví a la cara, ya tenía un contrato de $1.000 millones de dólares, $1.000 millones de dólares, y ahora la empresa dijo, ¿qué responsabilidad? Empecé a subir a la plataforma, empecé a subir a los bancos, empecé a tener que llevar las cosas, y la verdad fue que lo mejor que se pudo destacar en este mundo de la universidad, poco se atreña, poco más al grado madura, es que se atreve, o sea, como ella. Porque es súper malestar y estar en el school de mujer. Súper conducirme correctamente, y súper quedar al corazón de mi papá. ¿Qué papá no le gustan mis creyentes? Al que tengo dos, y el primer presidente de la Universidad de México sigue diciendo que mi papá, si me llevo un bolsito, y ella, quiero un bolsito, y soy feliz. ¿Qué pasa con aquí? Yo digo que a las mujeres, por eso la compañía, al fin no tienen dinero. Es un tema de cómo nos preparamos, cómo nos capacitamos, y cómo nosotras, y a los más necesitar seguros, de los que nosotros necesitamos, y todas las personas que trabajamos con necesidad, de alguna manera. es que además de eso, estamos usando nuestro peruano. Otra cosa que me gustaba, como ya me traía el programa, recuerda, que hay algo que tienen los pantanos en nuestras casas, y que van, si unen, que es de esas. Y cuando yo terminé, en ese principio, me supe conducir, durante años y años, empezando desde abajo, la realidad fue, que hoy soy una de las líderes, del sector de energía. Hay seis líderes, que lo conocen cada año, y hay dos siete líderes. Las otras mujeres, una pasadora, profesor Abreu, yo soy una de las secretarias, de energía, la directora de DIVI, la directora de E, la directora de Gustavo, y sus auditoras, se ven como dos niñas. ¿Qué es tan diferente? ¿Qué es todo? Que no hay ninguna actividad, que no será, bien llevada a una mujer, que pueda llegar a ser éxito, que le llevó. ¿Qué es la reforma en el que está? Y entonces, una amiga mía, abogada, que era una amiga de los secretarios de energía, y entonces dijo yo, que no se me paga, le he que los, sabes que la famosa reforma en el que está, y dime, ¿dónde está la cárcel de la salud de los ciudadanos? Y que lo leo, y que no está. Entonces me dije, porque aquí no hay nada, aquí hay cámaras de crédito, y se lo haces con los tres mil, y me dijo, y me dijo, ¿qué? Y dice, bueno, pues es que los congazugan, y se le hacen los libros de llano, ¿cómo se regaló de una revolución energética, si nosotros no queremos? Y dijo, acompáñame a la nueva secretaria de la vida. Entonces, un poco, pero con un poco bien, y dijo, pero, y son que es un odio de los amigos. Dijo, ¿por qué? Y dice, porque le salga el cielo, y mira, que están tan de crédito, por miles de ciudadanos, que cuestan todos estos campos, que yo lo hago a hacer. Y los cristanos, pues con qué ojos, un esfuerzo, no van a poder. O sea, la realidad, es que no han sido más fácil, ¿no? Y la gente decía, lo que pasó, porque me dijeron, bueno, si quieres presentar una tierra, tienes que convencer, a esos bajos, que te están poniendo de una restricción. Los detalles, que están hablando, por el modo de odio, de esos bajos, y el feliz, ¿por qué? Y la gente dijo, porque no se puede ver. de una restricción. Ah, no se puede ver un tarugo, que le rega. Lo que no se ocurre, es el nolo. Y va, si lo tiene a tocar, y te cachan, y tampoco te lo van a pagar. Me dijo, bueno, demuestramelo, y vamos considerando, cuando hay que no amarillo. pues, 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 ya que lo hicimos, lo hicimos, crearon una fecha, que es la fecha, que es una fecha, de la que no amas. Entonces, el señor de la energía, le habló al director ejecutivo, de la fecha, le dijo, pues, tengo necesitas a recelar, o necesitas ayudarme, con esto, con la fecha. Entonces, pues, me metete, le dijo, mira, no tengo presupuesto, tengo ochenta agentes, y tengo que ir a estudiando chicas que están, y le dijo, yo no tengo la pancha, pero ha habido un reporte de presupuesto, y le hizo el sexenio, de, de, y, 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 como controversia, pero yo soy, la verdad es que vivimos en un país como si todo el país, de aquí para allá, estuviera lleno de jóvenes, y lleno de niños jugando por los pueblos, pues obviamente no me da gasto, ni, y los educadores pasarán sin moda, entonces si no habíamos la reforma en América y permitíamos empresas extranjeras que llegara a nuestro país, 80, 90% de cada punto que sacan de petróleo, entonces nosotros decíamos, pues tampoco voy a dar nada, entonces yo lo convencí, trabajé, hay dinero haciendo toda la normativa de todo lo que fue el OXI, que es toda la perforación, en aguacomeras, en aguacortunas, de gratis. Y la verdad es que si no, con un plan de dinero y el gastro, que yo no he puesto en esta zona, que una, que no nos van a poder, no, que tengo dinero, el gastro, y claro, y otras ya son las algunas y las que me ayudan, y en las distintas, los ciudadanos, el coche, un gran seguro, todos los estaban muy interesados en la reforma en América. Pero yo he olvidado del funcionario de la Nación, funcionan tras de los recursos y yo me respondí a la que me dije, acopáñame a los a la misma presentidad de los que van a hacer la de la reforma en este país. Esta señorita, José Papá, en la biblioteca de hoy, sin lugar al comisionado, ha dado una plática de lo que era nuestro país. ¿Qué estoy aprendiendo con los años y a dónde voy? Los límites solamente no los ponemos nosotros mismos. Me enrazaba a nosotros que, en el que vayas preparando, y estoy dispuesto a dar un paso más allá de lo que se te pide, a salvar las grandes cosas, desde la quinchera que me quieran procesar. Yo soy la gran mencionaria, soy la buena regreso, soy un corredor de seguros y fiales, reconocido en Inglaterra, reconocido en Inglaterra, he tenido 350 años de grado de la Cámara de Saúl Reyes. Hoy, la campanita es la Cámara del Bilbao, la Cámara de Suponeras de la Secretaría de Marina, como la Embajadora de México, ante la Organización Marística Internacional. ¿Por qué? No porque sean los mejores, no porque saben que la tengo a favor. Que como estoy dispuesta a trabajar, y trabajar a mí, porque usted se lo voy a hacer a lograr el medio, cada vez cual, yo les hago, y veo los esfuerzos y me apagaron. ¿Qué aprendí? Aprendí a dar, y decidí en la adaptación. Aprendí a trabajar para que parezca. ¿Pero tú sabes cuánto me dio? Todo. Porque es una persona sumamente conocida en el conocimiento y en el conocimiento, ellos ya conocen a la publicidad, empezaron a visitar, a paneles, a tomar esto. Y luego lo que yo he seguido es una empresa más principal, y obviamente todo lo que estaban haciendo están a conferencias. Y entonces, con los dominicanos ya conocen que sí. Y en ese terreno, cuando llegaron nuestros juegos, empezaban a decir, es como que vamos a destrozar todo lo mejor de la universidad, y de acuerdo, hay que tener que decirles que no es la esquina, no es la esquina, no es la esquina, ¿no? Entonces, sí, me junté con un saludo, y ahí a su voz me prevencía, y decía, entonces, lo fui, me fui, me fui, me fui en el grupo de universidades, me busqué un senador, un diputado, me busqué a ver, y me dijo, no quiero conocer un poco más del sector, sería una poco conocida, entonces van a ser nuestros legisladores, y esta señorita fue capaz de hacer el primer seminario de primer momento de sus trabajos en el pleno de la Cámara de los Deputados, al principio de ese año, donde encontré a una de las delitos que se han invitado a la medio de ellas, que me dijo, no la tengo que estar, y dije, no, me dijo así, y se fue, chocan las comillas de los ayuntos. Entonces, nos junté a la directora de la Cámara, a los secretarios de Derecho de la Cámara, a los funcionarios, a los punteros, a los punteros, a los punteros, a los punteros de la Cámara, en diez minutos, a ver más, porque todavía los días nos estaban llenos a compartir todos los conocimientos. Claro, yo no fui una entrevista, yo la verdad, al ministro, y les doy gracias conmigo, y les doy gracias, y les doy gracias, poco porque está, y podría dar, y les doy gracias con el ministro de la Cámara. Se ha permitido, a que los dos quitan solamente, el salen de ellos. ¿Quiénes son mis mentores? Nosotros. ¿Quiénes son mis mentores? Aprendí. Ahora tengo muchas compañeras, muchas compañeras, que apoyan, con todos los niños, a la cual yo, a las carreras que estamos de ahora. Si, además, lo que hicimos, fue, creer en mí, preparar a la mujer, lo que hago, nunca creer a ser mujer, como decirme, correctamente, y entender, que estamos de tu mujer, que Dios, y como, ¿cuál es lo cierto? Cuando dicen, ¿cuál es la cosa más difícil, que te puede ocupar tu mujer? Pero no somos capaces de la vida, ¿cuál es la más difícil, que puedo ser un mujer, no para nada? ¡Sancha el sueño! Como dicen, nos podemos compartir, un pequeño video que se va para el Día de la Mujer. Es muy chiquito, dura un millón en medio, y verdaderamente, para un millón o dos, pues, estar aquí, compartir con mujeres, y no vamos a ver esto, que ustedes van a ver aquí, lo dicen desde el fondo de su corazón, y lo compartir con mujeres, si no pueden comer, y pueden ser amados, porque eso somos las mujeres, y la persona de la mujer. Les quiero felicitar, a las mujeres que son la fonte, insustituible de la vida, a amor, esperanza, y calidez para mí. a ustedes, profesionistas, compañeras de trabajo, madres, esposas, hermanas, familias, les digo, siempre, antes, de su enseñanza, y de la vida, recordarnos de todo, lo que es artístico, y de esfuerzo, y sobre todo, constancia y libertad. Las mujeres de toda la vida, continuaremos avanzando, y aportando el progreso, de nuestro pueblo, y de nuestro país, demostrando que las mujeres, de hoy, viviamos en cualquier posición laboral, en donde nos encontremos, lograr mostrar cada vez más, las salidas de los días, y los ciudades, abriendo así, más caminos, para las siguientes generaciones. Las mujeres, somos lo suficientemente fuertes, para escalar, y llegar hasta la cena. Esta felicitación, es para todas nosotras, estamos vivas, y llenas de energía, disfrutando del fruto, de nuestro esfuerzo. Extiendo mi felicitación, a todas las mujeres, integradas, y de la renombre, en donde me siento, orgulloso descendido, representante de la Cámara Mexicana, y de nuestro V circulating más Morrison, durante toda la sext学なんela, en donde querido, entre la vida de la Cámara -, en donde nosahugamos, entre los diferentes faltos, en donde no nosandra en donde nos reveló, hasta los cielos, muchas gracias, por esa casada, cada uno de las invitados. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Graciela, es para mí un privilegio poder entregarte este reconocimiento. En mi trayecto al evento vinieron a mí muchos recuerdos y los anoté para no vivir. Me invadió una emoción muy particular como cuando eres niña. Como sabes, yo también estoy en el sector energético, un sector bastante rumbo para las mujeres. Cuando mi historia como empresaria iniciaba, una de las cosas que tengo muy presente de mis visitas a Villahermosa era verte en esos espacios publicitarios en el aeropuerto. Eras parte de mi motivación y fuiste mi inspiración. Siempre me admiré al ver tu fotografía y es el slogan que llevo en mi mente, excelencia en administración de riesgos. Para los asistentes les comparto que cuando uno está en el aeropuerto de Villahermosa, es tú y que está muy bien acompañada por Graciela. Escucharte hoy y escucharte hoy fue un gran regalo. Recuerdo escucharte en otras conferencias, en las que por cierto, siempre te quise saludar o acercarme, pero los formatos no lo permitían. Y me quedaba con las ganas siempre, te he considerado un ejemplo y un modelo a seguir. Llego después, llegó después el tiempo en el que compartimos eventos como asistentes y hasta nuestros números telefónicos compartimos. Espero pronto haya una foto mía junto a la tuya y por supuesto la de otras mujeres que aquí te hayan escuchado y como yo, se haya motivado en tu conferencia. Ese es el objetivo de estas reuniones. Recibe este merecido reconocimiento de parte de nuestra Comisión de Mujeres con Mujeres. Muchas gracias. Me voy a ir, ¿verdad? Ay, no, yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas bendiciones, Graciela. Gracias. Gracias. Pues este es un reconocimiento a todas las mujeres, todas aquellas que se atrevan y que tienen que salir. Hoy más que nunca podemos, estamos unidas. No necesitamos al menos a la calle a pelear. Saquemos nuestros talentos, saquemos nuestras habilidades y estemos seguros que el caballero que podamos asistir, cuando nos ve como mujeres, que verdaderamente son productivas y ayudan. Y cuando llegamos tanto a esto, verán como nos salen respetar. Y unidas, en ellas avanzamos más. Gracias. 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 ¿Se ponen para la foto? Sí, claro. Gracias. 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 Gracias.